¡Buenos días, colega! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ¿ves esta carita de felicidad? Eso es que he salido hoy a patinar, tío. Y por suerte, como a Vene, no me he estampado contra ninguna Yaya, así que sin accidente. Accidente cero. Pero vamos a ir a ver. Ya por fin, hoy hemos terminado el acto 5 del evento de Albedo, que ya sabíamos que algo así iba a venir, aunque no nos pusieran el acto, nos pusieran hasta el acto 4. Y actualmente, pues, estamos sin eventos y esto, pues, bueno, pues nos puede preguntar a ver cuándo son los próximos eventos y qué vamos a hacer a día de hoy en Genshin Impact. Así que, antes de estar sin eventos, vamos a ver cuáles son los próximos eventos que vienen y todo lo que viene por aquí. Entonces, por aquí tenemos las fechas de todos los eventos que se van a venir para la 1.2 y ya sabemos que el 8 de enero va a ser cuando nos pongan el evento de las riquezas. Vene, cállate, por Dios. Aquí, con el evento de los Shelly, vamos a ir buscando riquezas por todos los sitios y como ya estuvimos viendo en el especial de la 1.2, pues, nos van a traer todas estas cositas por aquí. Y como ya habéis visto en la parte del mapa, vamos a poder desbloquear algunas áreas para ir haciendo esto. Entonces, vamos a ir con la mascotita justamente por el lado y nos va a ir marcando, como si fuese la brújula en el mapa, algunos puntos para ir recogiendo estas riquezas. Y a partir de ahí, vamos a ir consiguiendo algunas moneditas hasta que lleguemos a 60 para conseguir todas estas riquezas. ¿De acuerdo? Y cuando completemos estas riquezas, pues, nos van a dar puntos del evento y con estas monedas, pues, vamos a poder comprar cosas en la tienda. ¿Vale? Vamos a poder comprar protogemas, vamos a poder comprar experiencia de héroe, vamos a poder comprar los Shelly, ¿vale? Que nos van a costar 280 cada uno y con todo esto, a priori, parece que son bastante monedas las que vamos a necesitar para el evento, pero también vamos a tener bastantes tesoros para poder completar estos. Porque, si veis por aquí, todas estas áreas de los tesoros siguen bajando hasta abajo, así que me imagino yo que, como en el evento de Albedo, pues, vamos a poder conseguir todas las recompensas y todos los Shelly's de distintos colores que nos traen aquí en el evento. El siguiente evento que debería de venirnos, pues, nos van a venir los hipóstasis, pero con esteroides. ¿De acuerdo? Van a venir con esteroides porque están bastante, bastante mazados. Y de estas hipóstasis, como aquí bien estamos viendo, pues, van a tener ciertas habilidades especiales y vamos a tener que buscar la forma de derrotar a todos y cada uno de ellos. Esto, de momento, como ya sabemos, va a ser eventos que no van a requerir resina. Por lo que se nos va a quedar un tanto extraño. No sé si es que vamos a poder hacer uno de cada ello, de cada, cuando vengan en el evento, o simplemente nos van a poner uno por día para poder completar esto. No tenemos información todavía al respecto, lo único que sabemos es que van a estar chetos y tampoco sabemos las recompensas. Pero si los hipóstasis nos empiezan a dar materiales de ascensión de los personajes, pues, nos vendría también muy, pero que muy bien. Pero ya veremos esto cuando salga el 18 de enero, qué tal se nos queda este evento y lo difícil que resulta de pasárnoslo, porque como nos toque con la plantita de antigua, hay a muchas personas que le va a resultar un tanto difícil el hecho de pasarse este evento. Pero bueno, nada es imposible. Y por último vamos a tener el evento de las cajitas. Ya estaban diciendo que iban a venir un poco diferente al como lo teníamos anteriormente buscando Alive, pero es únicamente especulación, porque tal y como estamos viendo por aquí, nos van a ofrecer, en lugar de darnos cajas aleatorias, pues nos van a dar un tesoro justo y seguramente vaya a ser también diario. Y si vais con retraso, pues vais a perder las recompensas o es lo que se especula, porque únicamente vamos a poder canjear una cajita al día. Así que bueno, estos son los tres eventos que van a venir. Ya sabéis que primero nos debería de venir el de las riquezas, en segundo lugar nos va a venir el de los hipóstasis y pisándole los talones antes de que termine el de hipóstasis, pues nos debería de venir el evento también de las cajitas. Así que bueno, esto de momento va a ser todo lo que vamos a tener por aquí con Genshin Impact y veremos a ver qué tal se quedan los nuevos eventos. Y como siempre, os deseo un buen día y para que estéis tan contentos como yo. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Y si no, nos vemos en Twitch. ¡Chao!